Soy la Villarreal y los ajustes razonables. Para el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes un nuevo conocimiento. El fonema de la letra I, conocida como la letra Y. Pero antes le tenemos algo con la maestra Soyla. Bien, vamos a iniciar, repaso maestra Graciela, con el agarre del lápiz. A ver, todos los estudiantes queremos verlos con su lápiz en la mano. Vamos a practicar y lo primero que vamos a hacer es colocar los dedos como si fuera una L. Colocamos el lápiz encima del dedo índice, colocamos el pulgar y el dedo corazón en la parte de abajo. ¿Lo vemos? Allí y escribimos, ¿verdad? Y hacemos trazos en el aire, podemos hacer trazos arriba, abajo, a un lado, al otro, siempre con nuestro cuerpo, maestra Graciela. Sí, maestra Soyla. Y con ese conocimiento que usted nos acaba de compartir, yo voy a empezar a ponerlo en práctica, al igual que ustedes, niños en casa, aprovechen. Veamos cómo lo voy a poner en práctica. ¡Con las vocales! ¡Excelente! Aquí vamos a practicar los trazos de las vocales en mayúscula y en minúscula. Veamos el primer trazo. Agarro mi lápiz y comienzo. A ver, vamos a iniciar con el trazo de la letra A mayúscula. Unimos los puntitos, ¿verdad? En la otra línea. Y en el intermedio trazamos de izquierda a derecha. ¡Muy bien! ¿Lo hicieron? Vamos a ver la A minúscula. Hacemos el círculo, subimos y bajamos. ¡Excelente! Les quedó, chicos. Ahora, hagan una captura de pantalla, ¿verdad? Y en casa van a seguir practicando los trazos de las vocales que nos faltan. La E, la I, la O y la U, junto a la mayúscula y la minúscula. Para ello, vamos a continuar colocándonos una actividad de las vocales que viene en compañía de la maestra Zoyla. Bien, vamos a hacer el repaso de las vocales. Vamos a quitar, voy a quitar la mascarilla. Vamos a colocarla aquí en su cajita, ¿verdad? Aquí guardadita. Y vamos a continuar con la articulación de las vocales, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos en braille la vocal A. Todos juntos en casa. A ver, vamos a mirarnos en nuestro espejo. Recuerden que tenemos que usar ese objeto, el espejo. Y vamos a abrir nuestra boquita para ver la articulación de la A. A, ¿verdad? Muy bien. Y aquí tenemos la A en braille, que es el punto número uno. Muy bien. Tenemos la E. Miren, miremos en nuestro espejo la E. E. Muy bien. Y tenemos aquí en braille el punto uno y el punto cinco. ¿Lo vemos aquí? Muy bien. Tenemos la letra I. Miren en el espejo. I. Los puntos dos y el punto cuatro para la I en braille. La O. Fíjense bien. Atentos. La letra O. Y en braille es el punto uno, tres y cinco. Muy bien. Y la última vocal. La U. Mírense en el espejo la articulación, el movimiento de la U. U. Y en braille tenemos el punto número uno, tres y seis. Muy bien. Excelente. Ahora, maestra Graciela, vamos a hacer este juego con los guantes. ¿Sabe que en casa podemos tener guantes, verdad? ¿Cómo no? Y podemos hacerlo también. Mamá puede ayudar a hacerlos con tela, con cualquier material que tengan en casa. Así que vamos a ponernos nuestros guantes y vamos a ver que cada uno de ellos tiene la vocal. La maestra ya se lo puso. Y vamos a ver. Acá tenemos las figuras, las imágenes que van con cada vocal. Recuerden que hemos estudiado las vocales con animalitos y su nombre, ¿verdad? ¿Recuerdan? Muy bien. Vamos a ver con la letra. Yo voy a comenzar, maestra. Ajá. Muy bien. Vamos a comenzar con la letra A. Ajá. La vocal A. Tenemos la ardilla. ¿Y cómo se llamaba la ardilla? ¿Cómo se llama? Adela. Adela. Muy bien. Vamos a repetirlos todos. Adela. La ardilla. Ahora, seguimos, maestra, con la vocal E. Ahí está la vocal E. ¿Quién es E? El erizo. ¿Y cómo se llamaba el erizo? ¿Cómo se llama? Enrique. Enrique. Muy bien. Continuamos, maestra, con la vocal I. La I. Iguana. ¿Cómo se llamaba la iguana? Irene. Irene. Irene, muy bien, Irene. Y venimos con la vocal O. O. Con el oso. Y ese es Octavio. Octavio. Muy bien. Y por último tenemos la U. La U. Yo tengo aquí a un unicornio. Un unicornio, ¿verdad? Sí, maestra, un unicornio. Y le gustan mucho a los chicos los animales. Así es. Muy bien. Bueno, chicos, espero que les haya gustado su repaso de las vocales para dar inicio a un nuevo conocimiento en el día de hoy. Así es que vamos a iniciar con el fonema de la letra I, pero se van a dar cuenta de que no se escribe igual que ella. Entonces, vamos a ver el siguiente video. Hola. Vamos a realizar una actividad del programa Aprendamos Todos a Leer. El objetivo del encuentro de hoy es identificar el sonido I representado con la letra Y al final de las palabras. Nuestro personaje de hoy es el hoy, el buey. Fíjate que cuando la letra Y se usa para decir el sonido I, siempre va al final de las palabras. Tracemos ahora las letras. Observa cómo lo hago. Ahora es tu turno. Practica el trazo en la pantalla con el dedo índice de la mano que usas para escribir. Bueno, chicos, ya vieron cómo se realiza el trazo de la letra Y con su sonido I, ¿verdad? Ahora vamos a ver la Y mayúscula y la Y minúscula. ¡Excelente! Tómenle captura de pantalla en casa para que la practiquen como les enseñó Andrés. Y ustedes dirán que la maestra tiene un buey. Pues aquí está el invitado de hoy para trabajar el fonema de la letra I con la letra Y. Y vamos a leer la siguiente lectura de Eloy, un buey trabajador. Eloy vive hace muchos años en el parque. Tiene una cola que termina en penacho de pelo. El pelo que cubre el cuerpo del buey es corto y suave. Eloy es muy manso. Lo que más le gusta a Eloy es trabajar. Eloy ara la tierra, remueva la tierra seca y dura. Luego abre surcos para sembrar semillas. Eloy es fuerte y puede tirar el arado. A Eloy también le gusta tirar la carreta llena de comida para los animales del parque. Cuando reparten la comida, Eloy saluda a todos sus amigos. Ellos le agradecen la comida y su trabajo. Un día, Eloy terminó su trabajo más temprano que de costumbre. Eloy quería jugar. Eloy buscó a sus amigos. Adela, Enrique, Irene, Octavio y Úrsula. ¿Quieren dar un paseo en la carreta? Le preguntó Eloy. Sí, respondieron todos felices. Vamos a pasear por el parque. Vamos a buscar amigos. Eloy es un buey formidable. ¡Wow, chicos! ¿Qué les pareció la lectura de Eloy, el buey trabajador? ¿Les encantó? ¡Fabuloso! Muy bien, vamos a continuar con palabras nuevas de la lectura de Eloy. Van a repetir conmigo y con la maestra Zoyla también. ¡Penacho! ¿Repitan? ¡Penacho! Muy bien. ¡Surcos! ¡Surcos! ¡Excelente! Tiene muy buena pronunciación, chicos. ¡Manso! ¡Manso! Muy bien. ¿Quiere decir que él era tranquilo? ¡Arar! ¡Arar! ¡Excelente! Le gustaba trabajar mucho la tierra. ¡Arado! ¡Arado! ¡Oye, muy bien! ¡Lo han hecho estupendo, niños! Y tenemos una selección múltiple. En esta selección múltiple, ustedes tienen que escuchar la pregunta y las respuestas para luego circular la respuesta correcta. Recuerden siempre hacer captura de pantalla para que trabajen en casa. A ver, la primera pregunta, maestra Zoyla. ¿Para qué usan los bueyes, las fincas y los campos? Bueno, allí tenemos tres opciones. La A dice para jugar, B para pasear y C para arar el campo. Entonces, es la letra C, para arar el campo. Sí, para arar el campo, porque él era un buey trabajador. A ver, la pregunta dos. ¿Cómo apoya el buey al hombre en el campo? Muy bien, tenemos también cuatro opciones. Dice la A, cargando alimentos. B, trabajando en el campo. C, arando la tierra y haciendo surcos para sembrar. Y D, todas las anteriores. Yo creo que, maestra Zoyla, los niños van a escoger la última, la letra D, todas las anteriores. ¿Por qué, niños? Porque él carga alimentos. Excelente. Trabaja en el campo y ara la tierra. Es decir, que hacía muchas cosas. Él era muy colaborador. ¿Qué significa ser manso? Muy bien, tenemos tres opciones. ¿Ataca a las personas? No, no puede ser esa. No, no. B, se muestra dócil y amable con las personas. Puede ser esa, ¿verdad? ¿Y C, actúa agresivo o molesto ante las personas? No, no, no. ¿Puede ser entonces la? Es la B, maestra. Sí, muy bien. Es la letra B. La B. Él era dócil y amable y tenía muchos amigos y los ayudaba. Número cuatro. ¿Por qué hay que arar la tierra para sembrar semillas? Opción A, mejorar la condición del suelo. B, levantar polvo. Y C, por curiosidad. Entonces. Por la A, maestra Zoyla. Por la A. Muy bien. Por la letra A. Mejorar la condición del suelo. Es correcto. ¿Vieron, chicos? Lo hicieron súper bien. La letra Y y su sonido final de una palabra. Vamos a ver cuáles son las palabras que tienen el sonido final en la letra Y. Y que se va a escuchar como I. Pero recuerden que se escribe Y. Aquí ven. La letra Y. La letra Y. La letra Y. La letra Y. Agarón. La letra Y. Gracias. 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 lectura, vamos a completar cada palabra con la letra Y al final. Entonces, recuerda tomar una captura de pantalla en casa para que con ayuda de tu tutor o tu papá o tu maestro puedas realizar esta actividad en casa. Vamos a hacer la primera. Érase una vez un rey. De pastillo, un rey. ¡Excelente! Entonces colocamos la letra Y. ¡Allí está! ¡Muy bien! ¡Excelente! Que tenía muchos caballos, pero ningún buey. ¡Buey! Entonces la letra allí. Y continúa así hasta terminar toda la tarea en casa. Y aquí vamos a unir las palabras que riman. Muy bien. Para esto, maestra Graciela, tenemos una actividad en concreto. Vamos las dos a participar y los niños también pueden participar en casa y hacer ese trabajo. Tomen la captura de pantalla y vamos a hacer el trabajo en el piso. ¿Verdad? Las dos juntas. Bien. Vamos a empezar nuestra actividad con materiales que pueden tener en casa. Trabajar en equipo con dibujos, figuras y cualquier color de papel que sea llamativo para los niños. Bien. Y en forma de juego. Vamos a hacerlo, maestra Graciela, y con nuestra voz misteriosa. Vamos a rimar. Vamos a rimar. Y la primera palabra es playa. Playa. Que rima con papaya. Muy bien. Muy bien. Excelente. Volvemos a las posiciones. La siguiente palabra es yate. Yate, combate. Excelente. Muy bien. Vamos con la tercera y es estoy. Estoy. Y yo con me voy. Aquí la encontré. Muy bien. Muy bien. Vamos con una más. La palabra rey. El rey. Aquí está. Con mamey. Muy bien. Excelente. Así en forma de juego van a aprender los niños las rimas, maestra Graciela. Sí, es una forma muy divertida y involucramos a nuestra familia en el aprendizaje de casa. Muy bien. Bueno, hemos terminado nuestras clases del día de hoy. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores y también principalmente a nuestra maestra Elvira S. de Cianca que es la que nos ayuda con los PPT para las clases muy divertidas. Muy bien. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores, fundaciones, televisoras y radio emisora por apoyar este proyecto educativo. Si quieres revivir estas clases puedes verlas por la aplicación de MedConGo y recuerda conéctate con la estrella. Querida familia, no están solos, haz tu parte, lo demás lo hace Dios. Y recuerda, la estrella se conecta con la diversidad. Chao. Chao, chicos. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.